Se ha puesto en evidencia una contraofensiva, un contrataje mafioso que lo que buscaba era dar un golpe de Estado, tomar el poder y disfrazarlo de una vacancia presidencial. Todo esto comenzó hace algunos días y todo estaba preparado, todo estaba armado, estructurado. El señor Edgar Alarcón, cuestionadísimo, con pedidos del Ministerio Público para que levanten el fuero por actos de corrupción. Peón del señor Antaúl Humala, indignado, rumpió en el Congreso de la República y dijo, me han llegado estos audios y los he escuchado y la verdad estoy indignadísimo porque refleja actos de corrupción del presidente de la República. El señor Meridio Lama tomó la posta, lo difundió en el Pleno, pidió que lo colgaran en el portal del Congreso de la República sin verificación, sin contrastar, sin que la Comisión de Fiscalización siquiera lo haya escuchado. Claro, el propósito era generar el gran escándalo y después las bancadas, algunas de ellas, indignadísimas, se rasgaron las vestiduras, no podemos tener un presidente mentiroso, decía, y iniciaron el proceso de vacancia. Pero antes siquiera que este fuera admitido, que después se admitió con 65 votos, ya el señor Meridio Lama había empezado a llamar a los cuarteles, a timbrar a los altos mandos militares para darles tranquilidad y pedirles su apoyo. Eso es un acto de sedición, ese es un acto contra la democracia, es un intento de golpe de Estado que tiene que ser sancionado. Pero junto con eso, empezó a operar para que todos pudieran ponerse de acuerdo en esa dirección. El señor Meridio Lama, que ya tenía un antecedente que Pedro Caterano también puso en evidencia, y es que lo chantajeó para que sacaran a ministros para satisfacer a quienes lo auspician en la presidencia del Congreso de la República. Entonces todo estaba armado. Pero ¿por qué el señor Meridio Lama y el señor Alarcón y otros, como el señor Chejade, la señora Omonte y otros, quieren que esto termine en una situación de esta naturaleza, con una vacancia? Porque ellos no son ni alfiles, son peones. El señor Meridio Lama dice que quiere ser el Valentín Paniagua de esta época, y pese a que Valentín Paniagua era así de bajito, este no leía pues ni a los talones. Entonces, ¿qué cosa iba a hacer el señor Meridio Lama del presidente de la República? Primero, postergar las elecciones, para quedarse más tiempo y hacer todo lo que les venga en gana. En segundo lugar, traerse abajo la reforma política para que ellos puedan reelegirse. Pero también traerse abajo la SUNEDU para darle, por supuesto, a sus sponsors, a sus financistas, lo que quieren, que es que las universidades estas que dan vergüenza, estas estafadoras, sigan funcionando. Además, los cuellos blancos iban a estar felices, los hermanitos muy contentos, los cabazas llegando al jurado nacional de elecciones. Eso es lo que iba a pasar. De eso nos hemos librado. ¿Qué pensaba el señor Meridio Lama cuando llamó a los militares? ¿Que iba a encontrarse con Nicolás de Barrihermosa, con Villanueva Ruesta, con Saucedo, con Donaire? No, los tiempos han cambiado. Hoy hay gente en los institutos armados decente, demócrata, que inmediatamente puso en alerta al gobierno para poder denunciar estos actos contra la ley. ¿Qué cosa es lo que hay que tener en cuenta ahora? Ojalá que el Tribunal Constitucional pare esa vacancia y que no se produzca. Pero van a volver de otra manera a seguir contraatacando porque eso es lo que quieren, traerse todo abajo para reubicarse mejor y la sociedad no tiene que permitírselo. Y por eso hay que estar muy atentos y no votar por toda esta gente que ahora resulta que empiezan, como Michael Jackson, a patinar hacia atrás porque ya no quieren hacerse cargo de la vacancia porque les da vergüenza. Claro, vergüenza nos lleva a nosotros que nos quieran tomar el pelo. No hay que votar por esos partidos. Esto no significa impunear al presidente de la República. Si el presidente de la República termina cometiendo delitos que se derivan de esos audios, que sea sancionado, acusado y sentenciado cuando termine su mandato. Provocar una vacancia en medio de una pandemia significa darle aire a estas mafias que lo que quieren es llevarse el país en peso. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.